Este curso es una guía para principiantes para el desarrollo de aplicaciones BPM con GeneXus 17. GeneXus 17 es una plataforma inteligente que simplifica el desarrollo de software, automatizando todo lo automatizable. Es low-code, es decir, que se escribe el menor código posible y luego mediante técnicas de inteligencia artificial GeneXus genera automáticamente el código fuente, minimizando los tiempos de desarrollo, evolución y mantenimiento de las aplicaciones. ¿Qué es BPM? Business Process Management, BPM, es una metodología que se enfoca en administrar y optimizar en forma continua las actividades y procesos de negocio de la organización. ¿Qué es GeneXus BPM Suite? Es una suite para la gestión y optimización de procesos de negocio con la cual podrás modelar tus procesos de negocio, automatizar, integrando sistemas y creando aplicaciones con GeneXus, administrar, controlar y gestionar tus procesos de negocio, optimizar, identificar fácilmente oportunidades de mejora. Ya estás al tanto de lo que es GeneXus BPM Suite. En el próximo vídeo vamos a descargar GeneXus para comenzar a trabajar en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!